Personas con cálculos renales, voy a diagnosticar un cálculo renales, esta fórmula es muy fácil y la tiene, mejor dicho, fácil de conseguir esta planta, esta planta se llama verbena morada, verbena negra, verbena morada, también le sirve la verbena blanca, pero esta es la morada, consiga una planta de verbena morada, consiga 5, agárrele 5 hojas, hojas, échelo en un litro de agua, póngalo a hervir, déjelo reposar y va a tomar ese litro de ese cocimiento, se lo va a tomar durante todo el día, antes si es posible las comidas, después de las comidas, lo importante es que se tome todo el litro de este cocimiento de esta 5 hojas de verbena morada con este litro de agua hirviendo, o sea que herva, que herva un ratico y apaga si ya tienes el litro de cocimiento de verbena morada, durante todo el día se va a tomar este litro, lo va a hacer por un tiempo largo hasta que desaparezca, hasta que disuelva los cálculos renales, es muy fácil, esta verbena morada se consigue en cualquier lugar, es muy eficaz para esta enfermedad.